Este sábado te invitamos a descubrir claves para un mundo mejor. Rememoramos la celebración de Ramos presidida por el Papa. Y el emotivo Vía Crucis en Jerusalén, realizado por el Padre Romanelli, recorriendo los santos lugares de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la Semana Santa Centro de la Fe Cristiana. Y compartimos la marcha por la vida bajo el lema Toda Vida Vale. Y además, como siempre, las reflexiones Monseñor Aguer y Mamerto Menapace. Claves para un mundo mejor con Tito y Chacho Garabal. Este sábado a las 9 de la mañana por el 9.